Sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias. Sanidad está recomendando que no se viaje. Ya, pero también existe el riesgo de que en Madrid lo cierren. Y antes de que lo cierren, nos hemos venido. Y protégete, para poder proteger. Yo creo que el mar lo quema todo. Resulta insólito que hace tan solo cinco días no se comunicó a nadie que nos encontrábamos ante una alarma. Y ahora, esto. Las justificaciones de los madrileños que han huido de la comunidad en cuanto las cosas se han puesto feas, van de la superstición. Yo creo que el mar lo quema todo. Al ventajismo. Y antes de que lo cierren, nos hemos venido. Pasando por los eufemismos. Hemos pensado que aquí estaríamos más tranquilos, el aire parece más limpio. Sanidad está recomendando que no se viaje. Yo creo que el mar lo quema todo. Resulta insólito que hace tan solo cinco días no se comunicó a nadie que nos encontrábamos ante una alarma. Y ahora, esto. Combatirlo está en tus manos. Nos han preguntado muchos ciudadanos por qué no cerramos Madrid, pero les indico que no tenemos competencias. Que cal confinar tota Catalunya. Es tracta de restringir la mobilitat d'entrades i sortides al país. Nosotros no podemos valorar esa opción. Tenim la capacitat per fer efectiu el confinament de Catalunya. No nos podemos permitir el colapso del sistema sanitari. Por eso, dentro de nuestras competencias, hemos celebrado un consejo de gobierno extraordinario para decretar nuevas medidas fundamentales basadas en el estricto criterio de salud pública. Porque, insisto, como siempre digo, y hay que recordar que la vida es lo primero. La salud es lo primero. La sanidad está recomendando que no se viaje. Ya, pero también existe el riesgo de que en Madrid lo cierren. Y antes de que lo cierren, no se hemos venido. Resulta insólito. Hoy hemos visto cómo una persona que ya había desarrollado la enfermedad viajó ayer a la región de Murcia en tren, llegando a la costa y debiendo ser de inmediato ingresado en el Hospital de los Arcos, donde permanece en la actualidad en la unidad de cuidados intensivos y su estado de salud es muy preocupante en estos momentos. No hay más que ver las playas, las terrazas y los paseos de estos lugares. La imagen es lamentable, la imagen es irresponsable. He decidido decretar el confinamiento de todas las zonas turísticas de la región de Murcia. No hay más opción. Que la vida es lo primero, la salud es lo primero. Y ahora, esto. Pedimos responsabilidad. Que se queden en sus domicilios. Resulta insólito. Que se queden en los hoteles, hostales, casas rurales, alojamientos, viviendas con fines turísticos, que hayan alquilado, pero que solo salgan a la calle cuando sea estrictamente necesario. Y ahora, esto. Gracias.